vamos a crear el modelo que nos va a permitir actualizar datos en nuestro sistema este modelo va a ser muy similar al que hicimos para guardar datos entonces lo que voy a hacer será minimizar el código de el modelo de seleccionar datos para ir copiando en la parte de acá abajo y modificando lo que es el modelo para actualizar entonces vamos a copiar esta parte de aquí donde definimos este modelo vamos a ir acá después de el modelo seleccionar datos vamos a pegar vamos a cerrar la llave y vamos a modificar este modelo para actualizar siempre va a ser protegido colocamos protected función es decir se va a utilizar solo en la misma clase y en las clases heredadas aquí le vamos a colocar actualizar datos vamos a quitar esta palabra guardar y vamos a colocarle actualizar siempre va a recibir lo que es el parámetro tabla donde vamos a colocar el nombre de la tabla donde queremos actualizar datos también vamos a mandar un array de datos y también vamos a enviarle lo que es una condición o pasarle un parámetro llamado condición vamos a colocarlo aquí y al igual que el modelo de guardar lo primero que vamos a hacer es construir la consulta para luego ejecutarla entonces vamos a copiar esta línea de acá donde tenemos la variable query vamos a pegarla acá dentro y aquí tenemos el archivo que es para actualizar que hicimos en el curso de php y mysql nos vamos a guiar desde acá para poder crear o construir lo que la consulta entonces si vemos la consulta va a ser un date nombre de la tabla luego set luego va a ir nombre de el campo marcador coma nombre de campo igual marcador y así hasta llegar donde colocamos el word y luego la condición entonces vamos a empezar desde acá vamos a colocarle update luego set en esta parte de acá aquí no es insert into va a ser update luego va lo que es el nombre de la tabla lo traemos en este parámetro en esta variable no lo modificamos luego damos un espacio y quitamos este paréntesis y colocamos set luego damos un espacio para ir colocando acá lo que son el nombre del campo igual y el marcador entonces también es muy similar a lo que hicimos acá arriba en esta parte de acá vamos a copiar este fragmento de código y lo vamos a adaptar para construir esa parte lo vamos a llevar acá abajo creamos entonces un marcador llamado c y empezamos a recorrer lo que es el array de datos que vamos a pasar en esta parte de acá o en este parámetro entonces decimos datos as y lo vamos a recorrer con una variable llamada clave primero vamos a crear lo que es una condicional simple que nos va a permitir saber si es la primera iteración del ciclo o la primera repetición porque la primera vez no vamos a agregar lo que es una coma simplemente vamos a agregar nombre del campo igual marcador después en la segunda iteración si va a ir una coma y repetimos lo mismo nombre de campo y marcador entonces aquí cuando lo definimos vale cero entonces la primera vez dice cero es mayor o igual a uno es falso entonces la primera vez no agregamos lo que es la coma y aquí pues siempre a la variable query que es donde vamos a crear o construir nuestra consulta pues le colocamos punto igual para poder concatenar de aquí lo que son el nombre del campo que lo traemos en la clave o índice campo y un bajo nombre en nuestro array como lo tenemos acá entonces esta parte no la modificamos ya que sería en la consulta esta pequeña parte de aquí luego debemos de concatenar lo que es un símbolo de igual aquí vamos a colocarle entonces punto abrimos comillas dobles le decimos igual y ahora le concatenamos el marcador vamos a copiar esta parte de acá y colocamos un punto y pegamos aquí el índice que va a traer en el array va a ser lo que es campo y un bajo marcador vamos a copiarlo y lo vamos a cambiar acá o ustedes pues lo digitan simplemente va a ser campo y un bajo marcador con esta pequeña parte de acá lo que hemos hecho es crear la consulta hasta esta parte de acá luego de colocar lo que son los campos y los marcadores debemos de colocar un espacio luego where espacio es decir para la condición eso lo vamos a hacer acá abajo vamos a llamar lo que es esta variable query pero lo colocamos punto igual después del ciclo for each lo vamos a pegar aquí vamos a abrir comillas dobles vamos a darle un espacio luego word es decir cuando espacio y colocamos la condición cuando vamos a actualizar datos como lo tenemos acá es decir cuando el campo tal sea igual a un marcador tal entonces si vemos la estructura de nuestro controlador que tenemos terminado que es el que vamos a crear más adelante vamos a ver que la condicional o la condición va a ser de esta forma va a ser un array de datos que va a tener lo que son tres claves y valores que va a ser condición y un bajo campo condición y un bajo marcador y condición y un bajo valor vamos a empezar con esta parte de acá que va a ser condición y un bajo campo que es el que vamos a colocar en nuestra consulta acá aquí después de este comiado le colocamos un punto vamos a llamar lo que es el array condición vamos a llamar lo que es el array condición vamos a colocarle aquí condición abrimos comillas y colocamos el índice que va a ser condición y un bajo campo una vez hecho esto lo que tenemos que hacer ahora es concatenar el texto de el símbolo de igual después de acá colocamos punto abrimos comillas colocamos el símbolo de igual colocamos un punto nuevamente para colocar lo que es el marcador vamos a copiar esta parte que hicimos vamos a pegarla acá y la clave va a ser condición y un bajo marcador vamos a copiarlo en este caso ustedes lo digitan aquí y listo con esto pues ya tenemos toda la consulta ya creada o construida en nuestra valía variable query recordemos pues que este va a ser el array de datos que va a tener lo que son los campos marcadores y datos de todos los campos que vamos a actualizar el de la condición este array únicamente va a ser la condición que va a ir en la consulta al final es decir por cuál hay día vamos a querer actualizar datos por esto lo vamos a ver más adelante como hicimos en el modelo para guardar vamos a preparar la consulta entonces vamos a crear lo que es una variable llamada sql le decimos que es igual llamamos nuestro método conectar que es para conectarse la base de datos colocamos guión mayor y llamamos al método prepare que sirve para preparar una consulta que tiene marcadores la consulta pues ya sabemos que la traemos en la variable query entonces únicamente se la pasamos como parámetro acá ahora ya tenemos preparar la consulta lo que nos faltaría sería pues cambiar o sustituir los marcadores por los valores reales vamos a copiar este ciclo que hicimos en el modelo de guardar lo vamos a traer acá lo vamos a pegar y lo vamos a modificar aunque creo pues que está bien vamos a ver vamos a recorrer lo que es el array llamado datos con una variable llamada clave llamamos aquí a sql que tiene lo que la consulta preparada y llamamos el método bien paran que lo que hace pues es sustituir o cambiar el marcador por su valor real entonces el marcador lo traemos en la llave o clave campo y un bajo marcador que estamos recorriendo con esta variable clave colocamos una coma y luego colocamos lo que es el valor que vamos a modificar entonces siempre lo recorremos con esta variable clave y en el array pues sería campo y un bajo valor lo que es el valor real que traemos acá entonces esta parte no la modificamos pero también nos falta cambiar el marcador de la condición porque aquí únicamente pasamos lo que es el marcador entonces vamos a copiar esta pequeña línea que tenemos acá vamos a pegarla después del ciclo for each aquí vamos a llamar a condición recordemos que en el array condición traemos los datos de la condición vamos a quitar esto que dice clave vamos a pegar decimos condición en la condición pues vamos a definir lo que es un índice o clave llamado condición y un bajo marcador entonces lo vamos a cambiar en esta parte de aquí vamos a copiar esto que hemos hecho y vamos a cambiar el otro que tenemos acá de clave por condición por el array condición y en su clave pues va a ser condición y un bajo valor vamos a copiarlo acá pues lo digitan ustedes y vamos a pegar con esto ya hemos cambiado todos los marcadores por sus valores reales lo que nos faltaría pues únicamente sería ejecutar la consulta y devolver el valor de esa consulta entonces vamos a copiar esas dos líneas y las vamos a pegar acá abajo no hace falta modificarlo ya que pues estamos utilizando la misma variable llamada sql aquí utilizamos el método execute para ejecutar la consulta y por último devolvemos lo que tiene sql o el valor de la variable sql para saber pues en el controlador si actualizamos o no los datos correctamente y con esto pues ya terminamos nuestro modelo para actualizar datos cuando lo utilicemos pues si tenemos algún error en esta parte de aquí pues lo vamos a corregir y y y y y y